Chafapain dice hola estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez será un cambio de eje con el siguiente cast de videojuegos aquí tenemos al horseplay que es un coche de videojuegos aparece únicamente en el videojuego Hot Wheels All Out del GBA aquí como podrán ver la pieza se ve que es nueva pero el problema es los ejes los ejes están muy oxidados así que vamos a hacerle unos cambios de eje así que vamos a abrirlo ahora vamos a abrir el auto ahora si procedemos a abrir el horseplay listo ya tenemos el coche abierto como podrán ver los ojos están muy oxidados y acá también se nota un poco de óxido tenemos los interiores los cristales y la carrocería así que vamos a limpiar las pesas pero primero vamos a sacar la rueda oxidada y ponerla al nuevo así que vamos para sacar los ejes vamos a ocupar este alicate de corte para cortar los ejes oxidados y ahí cortarlos vale pues ya sacamos los neumáticos oxidados no se donde quedo la otra sinceramente así que ahora si vamos a limpiar la base la carrocería la carrocería los cristales y los interiores así que vamos nosotros ya tenemos las piezas limpias la carrocería los cristales los interiores y la base ahora a proceder a ponerle ejes nuevos voy a hacer esto pero lo voy a pintar de negro para que no se note eso blanco que se ve ahí vale y esto en este momento son chicos pero para cambiar el eje de estos igual lo voy a pintar de negro porque el eje está muy dolo así que vamos a ello vale y ahora procederemos a pintar las llantas con un marcador negro permanente Listo, y se nota que fue pintada, listo ya pintamos todas las llantas, también le hice con la otra, ahora hacemos el sharpie plateo para detallarlas detalladamente. Ahora procedemos a poner las primeras y ahora lo primero dejé a la base. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya le tenemos puestas las nuevas llantas al horseplay, así que voy a detallar viendo los interiores y al final cerraré el auto. Listo, ahora llegó el momento de armar el auto. Bueno, ya terminé el custom, así que en la siguiente parte daré los mini reviews del resultado, pero antes voy a mostrarles la segunda variante, que es esta de aquí. Dejen en los comentarios que custom haría con este coche. Listo, es de la serie que prefiero más que el de Marvel, que es nada más ni menos que DC Comics. Así que comente acá abajo con cuál superhéroe le haré custom con este horseplay. Así que vamos con el mini review del horseplay de ahora. Tenemos el resultado de cambio de ejes de este horseplay. Así que espero que lo hayan disfrutado. Dejen like y suscríbanse al canal si no lo están. Y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un video. Así que me despido. Say goodbye. ¡Suscríbete al canal!